En la presentación de la exhortación apostólica, al final se habló de la importancia de este documento como un input para iniciar un camino de acercamiento aún más de la Iglesia a las realidades, a la misericordia que propone Papa Francisco. En particular hay algunas novedades importantes, sea sobre la presencia de la Iglesia hacia las parejas resposadas y separadas, hacia los hijos, la educación de los hijos, y hacia lo importante que es la promoción de una inteligencia en el saber elegir. Quisiera saber su opinión sobre estos puntos y según su criterio, ¿hacia dónde tiene que ir la Iglesia con este nuevo documento? Bien, el Papa dijo que este es un documento que resume todo lo que fue el trabajo de dos sínodos. Además, él acoge mucho, como él tiene que asignar, que firmar el documento, asume mucho, muchísimos textos de las dos relaciones. Entonces, esto es fundamental, pero él mismo coloca mucho más. Además, toda la centralidad que él quiere es la centralidad sobre el amor, el cuarto, el quinto capítulo. Y también el séptimo, que habla de la educación de los hijos. Naturalmente, el octavo capítulo, que se interesa de las situaciones difíciles, las familias heridas. Y esto es importantísimo, porque él ya, como en aquella bella imagen, que dice que tenemos que considerar al mundo como está, es decir, como un hospital de campo, en el sentido que hay que acoger a la gente, como está, heridas o no. Entonces, esto yo acredito que este es un documento fundamental en este momento, lo que la Iglesia puede ofrecer, lo más actuado a la sociedad, al mundo, y a la Iglesia, al interior. Además, claro que hay algunas novedades, y las novedades fueron subrayadas. Primera, primera novedad es esta presentación positiva del amor, y del matrimonio, y de la familia. No subrayando además lo que son los problemas. Mejor comenzar algo que es positivo y bello, y meravilloso. En este sentido, entonces, también los jóvenes pueden aceptar, aceptar de casarse, que hoy tiene un sentido no claro que el amor. Eso es el punto, que papá entonces dedicó mucho, mucho espacio al amor en sí. Porque los jóvenes quieren amor, felicidad, todo eso. Además, es claro que, teniendo en cuenta que hay personas que se encuentran en unas situaciones difíciles como estas, de los casados nuevamente, después de eso, el Papa dice que vamos a considerar. Bien, esto también tiene que sentirse en la Iglesia. Entonces, tienen que estar integrados en la Iglesia. No se sienten excomulgados, como él dice. Ellos participan a la Iglesia. Y ahí, entonces, cuando se acercan a la Iglesia, porque no están discriminados, el Padre, que es el Obispo, y toda la gente, lo van a acompañar. Para que pueda llegar, realmente, a una plenitud. Mas el camino, naturalmente, depende de cómo se camina. De cómo se camina. Para llegar a la plenitud del sacramento, para los jóvenes, cuando se casan. Y también para estas personas, que pueden, naturalmente, tener una capacidad interior y espiritual, para sentirse plenamente en la Iglesia. Sobre el uso de los sacramentos, se dijo que hay algunos casos en donde se puede utilizar el sacramento. Se dejó un poco la decisión a los obispos de entender, transmitir un poco esta posibilidad de que podamos entender nuestra relación con Dios en el uso de los sacramentos. ¿Hacia dónde tiene que ir la Iglesia en esto? ¿Los divorciados podrían recibir el sacramento directamente? Esto, esto es la pregunta que todos, la pregunta que todos se hacen, porque quieren dar una... Lo que aparece en el documento, es que no hay normas generales para cualquier, para todos. Normas generales no hay. Lo que el Papa desea es que él diga. Estas personas que se sienten dentro de la Iglesia, es que vayan al sacerdote, al obispo, que ellos con la enseñanza, con todo. Tienen varios caminos para poder acceder. Hay también el camino judicial, al camino también este que en el número 300 se habla. Entonces, esto es todo un trabajo. Tienen que hacer un buen, buen trabajo los obispos, los sacerdotes, con la gente. Esto es desde Roma, Marinelis Tremamugno, Yo Influyo en Roma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!